Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, soy Degolu y aquí estamos en nuestro Let's Play número 4, llamado Guerra. Vamos allá. Estamos metiendo en este convoy, en este hueco, hemos caído de la vía, era algo previsible. Y a partir de aquí nos toca salir por nuestro propio pie sin ninguna ayuda, así que vamos a ver. Una visión nocturna que mola, que te cagas, ¿eh? Vale, aquí no va a haber nada importante, pero... No, 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 no. Déjale por gotear. La munición es el dinero que os pagaremos por adelantar. Un cargador para cada uno. Pero como no son obvios, esperamos que nazceis la munición contra el enemigo. Cierto, camarada comisario El partido nos enseña que solo la doctrina comunista Nos mostrará el camino que nos guiará por los túneles Solo en nombre de Lenin podremos devolver la gloria al metro y a la humanidad Y solo bajo el estandarte rojo de la línea roja Podrán alzarse los vaginados, los miserables y los desafortunados Y marchar a la victoria El marxismo es la luz al final del túnel Camarada comisario, el partido nos enseña que... ¿Qué nos enseña el partido sobre los mutantes de dos cabezas de la línea infini? Eh... Piensa en silencio Bueno, os habéis divertido suficiente Tú eres el único que me ha oído Silencio, cogen vuestros trastos Seguidme Esta es mi soldada Me inquieta que no nos tuve y que entramos a volver Pero vamos a dejar un momento Vamos a dejar un momento en la guía que tenemos aquí para hacer A ver qué tenemos que hacer Porque la verdad que todavía no me he enterado muy bien Para cruzar el frente y entrar en territorio fascista Esto va a ser muy complicado Esto va a ser muy, muy, muy complicado Habrá que hacer Uso del sigilo y de matar en sigilo Pero claro A ver, esto era Hay muchos enemigos muy blindados Va a ser muy complicado Muy complicado esta parte Seguro, eh Vamos a hacer una cosa Puñal Puñal Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya Genial Ya ¡Suscríbete! 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 Son enemigos pero no sé hasta dónde... Vamos a intentar avanzar... Quizás podamos evitarlo... Vale, es que esta parte... Perdón, es que es para acá. Esta parte que es una especie de escopeta. Cultivo munición que lleva. Vale, hay cura... Vale, hacia dónde tenemos que ir ahora. A ver... ¿Podemos cruzar o no? ¿Aquí no podemos pasar? No. Cuidado con este de aquí. No, aquí no hay paso, eh. Ahí, aquí, aquí, aquí no. La escalera... Vale, sí, efectivamente. Vale, sí, efectivamente. Pfff... Lo stramos de aquí... No, sino, ya no, ya no. Lo Macedonio, sedame9955212. lanza cuchillo en vez de cuerpo a cuerpo pero aquí hay cuchillos vamos a recuperarlo vale, se recupera incluso lo que están clavado en el cuerpo hay mucho cuidado en esta parte por ahora este aviso no cobarde ha sido sentenciado a muerte yo pido que hay atención, tío es que lanza mal ataque vale, vienen para acá se han disparado yo creo que no ha visto, eh que no ha visto No sé cómo nos han visto. Ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ya sí, ya vamos a saco. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vemos esta munición porque también vamos a recuperar un montón de munición por aquí. De momento... Este no me ha visto. ¡Suscríbete al canal! Es que no tengo para lanzar cuchillos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos con mascarilla, ¿eh? Recordad que vamos con mascarilla... ¡Ey, visión nocturna! ¡Suscríbete al canal! 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 No sé por qué no llegue a darle No sé si es que No sé Qué fallo ahí Aquí hemos visto Aquí Ah, vale, perfecto Un filtro también aparte, ¿eh? Filtro para La máscara, como sabéis Podemos utilizarlo, ¿eh? Vale, lo que pasa de momento No viene nadie Vamos a dejarlo Pero que sí Recordemos que esto podemos utilizarlo En cuanto veamos un apuro aquí, ¿eh? Vale, ahí en el fondo sí que hay una... Sí, 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 lo veo Echaría en falta en este juego No sé si habrá francotirador Vale, punto de control Cuidado aquí Vamos a agacharnos Vale, cuchillo de intuido Perfecto No tiene nada Y ahora qué A pie, ¿no? Punto de control otra vez No, de momento no me están dando No sé a quién dispara Esto es de momento, ¿eh? Uf, hay mucha miente, ¿eh? Buah, hay mucha miente Vale, vamos a cambiar de estrategia Vale, vale, va a ir la cosa Vale, vale, va a ir la cosa Bueno, vale, vamos a aguant, avanzamos ¡Joder! Vale Tenemos Vamos a coger Esta incendiaria, vale Aquí hay mucho ambiente y nos puede ir muy bien No voy a ir a ninguna parte ¿Por qué, chato? Bueno, lo suelto aquí, madre mía Y tú no sueltas nada Cuidado Están blindados, eh, los cabrones, tío La pistola si me efectivo para esto Vamos a ir Aquí hay algo más Aquí cogemos algo, cosas, cosas ¿Que estoy a tope de esto? No, tengo todavía para coger ¿Esto qué es? No, no, no No, no, no ¡Vengo rodeando, rodeando! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡Ojo puta, tío! Hostia, mira, tenía con esto totalmente vendido, ¿eh? Hostia, cómo mola esto, claro, ¿no? Es una pequeña pasarela aquí, ¿sabe? Pero me di totalmente cogido, ¿eh? De saber esto antes, lo que lo utilizaba. ¡Muja, muja, muja! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, acércate, inmovilizado! ¡Acércate! Te vas a enterar inmovilizado que estoy. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Uf! ¡Ha volado! ¡Literalmente! ¡Pero... Vale, yo creo que por aquí puede ser una buena opción. ¡Auf! ¡Es que lo echa para atrás! ¡Es brutal, eh! Vale, lo que pasa... Creo que es el camino es ese, eh, pero... Vamos a intentar... A ver que hay que al final... Vale, parece que es un camino cerrado, ¿no? Espero que me salte copyright por esto. ¡Ay, aquí se puede entrar también! ¡Genial! ¡Mira, fíjate! ¡Son llaves que permiten acceder a sitios, eh... Justamente de eso, cerrados. ¡Genial! Hay que hacer una sorpresita más por aquí, eh... ¿Y por dónde? Lo que comentaba... Abrimos... Y pillamos 150... De pasta. Ni más ni menos. Oye, yo creo que aquí... No, aquí no funciona el tema de nocturno... Porque hay poca luz, pero... No, no es lo suficiente, ¿vale? Habrá escenas en las que sea totalmente oscuro... Muchas veces por aquí se esconden estos rinconcitos... Se esconden pequeños tesoros. ¡Ja! A ver, una cosa, un momento... Se puede subir por aquí, ¿eh? ¿Y dónde coño vamos por aquí? ¡Ah, son incendiarias! Vale. Esto ya lo hemos hecho. Vale, es otra forma, quizás, de atravesar efectivamente, ¿vale? ¿Veis aquí, no? Vale, esto es que no lo había visto antes, tío. Es que no había visto esa escalería, tío. Bueno, pues ya está. Seguimos, continuamos tal cual. Dos balas nada más, tío. Esto ayuda a podernos meter sin que nos detecten, lógicamente, ¿sabes, no? Esta puerta hay que tomar. Vamos adelante lo que hay aquí. No, aquí nada, absolutamente nada. Así que continuamos por aquí. Cuidado. Cuidado. Aquí puede haber trampas, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Trampas me refiero a esos cablecitos que nos ponen. Aquí esto. Y aquí si hay esto que cogerlo. Vamos a ver el tabulador. El peor enemigo de la línea roja es el imperio. Dicen que llevan 100 años en guerra. Diferentes naciones, como llevadas por los demonios, eligen un bando en este conflicto. Y en ocasiones, como en el metro, se dividen y luchan hasta que ambos bandos resultan aniquilados. Se supone que el imperio es todo lo contrario de la línea roja. Pero ¿por qué resultan tan parecidos? Pobreza y hambre. Trabajos forzados e incursiones interminables. Divagaciones de los políticos y los ojos vendados de los plebeyos. También hablan de consigna y tampoco se puede dudar de lo que te dicen. Pero creen algo distinto. Se supone que es suficiente con aniquilar a todos los mutantes para que la cosa se solucione por arte de magia. Es cierto. La pureza racial ya no tiene importancia. Estos nazis persiguen la pureza genética y puestos que son. Los políticos los que defienden la norma. Cualquiera puede ser considerado un mutante. Son soldados imperiales los que deciden en última instancia quién vive y quién muere. Esta lucha puede durar para siempre. Y además, tratan a los espías igual que lo hacen en la línea roja. Así que no puedo permitir que me capturen. Está claro, ¿no? Esto es como en The Walking Dead, ¿no? Cuando hay algún tipo de suceso que supera al ser humano, ¿no? Ocurre que siempre se sigue mirando lo que nos afecta entre nosotros mismos, ¿no? O sea, en vez de unirnos para luchar contra una causa que nos afecta a todos, preferimos aprovechar ese momento para intentar ganar una guerra pasada, ¿no? En fin. Va, ya hemos liado. Y ya está. Cuando recobré la consciencia perdí toda esperanza. Los prisioneros fascistas eran usados como mano de obra esclava o como blancos de tiro. Combate de vagones. Pues chicos, lo vamos a dejar aquí. Recordad dejar un buen like en el canal, que ayuda un montón, ¿vale? Antes de nada, antes de marcharos. Si os gusta el canal, por supuesto, os invitamos a que os suscribáis, que forméis parte de esta familia. Y lo más importante, espero que hayáis pasado un buen rato. Nos vemos en el próximo capítulo de Metro 2033 Redux. Hasta pronto, chicos. ¡Chao!